Una crítica abierta hizo el senador de la UDI, David Sandoval Plaza, a las autoridades de gobierno y el MOP, por lo que considera son los nulos avances en materia de pavimentación en la Ruta 7. De acuerdo al congresista, en los últimos 10 años, donde han gobernado Michel Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, se han comprometido un total de 260 kilómetros, logrando pavimentar en forma efectiva solamente 35, lo cual, a su entender, la principal vía de conectividad de la región podría estar lista a ese ritmo en unos 100 años. En los últimos 10 años, menos marcar una fecha, se han pavimentado en total poco más de 35 kilómetros de pavimento. Y los compromisos del Estado han sido muy manifiestos. Este gobierno se comprometió a 140 kilómetros de pavimento, lo dijo el polvo del presidente Boric en su visita a la región de Aysén. ¿Cuántos de esos 140 se han pavimentado hasta el día de hoy? Ninguno. Ni un kilómetro. Donde está aquí es donde está el último trabajo que se hizo en la Ruta 7 ya hace varios años atrás. Ninguno. Y en los últimos 10 años se han comprometido un total, sumando los destes del gobierno anterior, 260 kilómetros de pavimento. ¿Y cuántos se han hecho? Solamente 35. A este ritmo van a faltar más de 100 años para que este camino llegue a Yungay, llegue a Villohiguin o llegue a Tortell, termine por integrar este enorme territorio. En ese mismo sentido, Sandoval Plaza abogó por que los compromisos de la actual administración puedan ser una realidad en beneficio de los habitantes de la región. Recordemos que en la única visita a la zona por parte del mandatario aseguró que se pavimentarán 140 kilómetros, meta que está lejos de concretarse. Aquí es un mundo de oportunidades, de toda naturaleza. La zona austral le ofrece al país una gran oportunidad de desarrollo, pero un tema fundamental, el camino. Y confiamos y esperamos sinceramente que los compromisos que asuma el Estado se empiecen a cumplir porque en la realidad lo que está aconteciendo es que hay una tremenda deuda todavía sin realizarse. Como Santa María Radio y Televisión intentamos conocer la mirada del Ministerio de Obras Públicas sobre los puntos cuestionados por el senador Sandoval, pero hasta esta hora no hemos recibido respuesta ya que la autoridad se encuentra en terreno en la comuna de Chile Chico.